En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Cuando se trata del seguimiento de Jesús, Jesús es honesto y es sincero. Y dice, esto es lo que les va a pasar. Si fuera una campaña política no tendría nada de éxito el Señor con estas propuestas. Los van a perseguir por mi causa, los van a llevar a los tribunales, etc. Pero Jesús está siendo sincero. No solamente como diciendo, pues por seguirme te va a ir mal. No. Sino lo que viene después. No tienen que preparar su defensa. Es decir, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y nos advierte que seguirlo a Él, que servirlo a Él, no nos exime de los problemas propios de este mundo. En este mundo hay injusticias. En este mundo, pues la naturaleza humana está herida. Y por eso hay pecado y por eso hay corrupción. Y mientras no dejemos que sea el reinado de Cristo en nuestra vida, personal, social, nacional. Celebrábamos el domingo la fiesta de Cristo Rey. Mientras no le permitamos que Él sea el que reine, va a haber conflictos. Y el cristiano y el discípulo del Señor, pues los va a sufrir. Pero los va a sufrir siempre asistido por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. No es lo mismo vivir una enfermedad, una persecución sin la ayuda de Dios, sin la gracia, que con la gracia. Y es que por eso es importante buscar la gracia de Dios en los sacramentos, la fidelidad al Señor en cumplir sus mandamientos, porque Él siempre nos va a asistir. Que no tengamos miedo a seguir evangelizando, seguir dando testimonio en nuestro ambiente de trabajo, en nuestros apostolados, entre nuestros vecinos, donde quiera. Nos van a criticar, dice el Señor, algunos hasta de sus propias familias los van a despreciar. Mucha gente vive esto, incomprensiones, ¿qué sacas de andar en la iglesia? ¿Para qué te vas si aquí estamos nosotros? Aquí es lo importante. Pero el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros. No tengamos miedo al mundo, unámonos siempre al Señor y hagamos su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.